De carita muy bonita y del cuerpo encantador Soy un hombre veterano, jubilado y conviviente Yo tengo 90 años y ella me la tiene ¡Qué día de 2021! ¡Vamos a la miseria y pedimos pa' llevar! Y salimos muy contentos con la pizza del lugar ¡Una vez, ay ay ay! ¡Y tú se sobran bien con el callao! Pero entonces, yo estoy dando a ella, no me acuerdo de ponerla Y puse sobre mi carro, la pizza imponientes Y me piso para otro lado, a mi novia miниa Él es colombiano Y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo ¡Jajaja! ¡Lanara! ¡Lanara! ¡Y apretaba la cintura! ¡Ya estaba yo en tu llamada! ¡Y la pareja estoncesa! Y venía una de las terteras Y así le dije a mi novia Más que me oyera a mi suegra Le gritan los dientes tantos Mirad que estoy sofocado Mejor que ir a mucho abierto Porque hace más de tiempo Ahora me va a hacer ¿Cómo se va a ir? Seguido es que mi suegra Comenzaba con la gente Ay, qué yerno tengo yo Tan pulido y tan decente Yo por dentro me recibía Y pensaba en tu tiempo Y me gustaba si me vieras Cuando bailo arrinconado Pero para complacerla Y seguirle la corriente Termino con mi novia Seguido bailando decente Y para complicar el cuento Y así es todo un viejito Bailando siempre bailando Cantaba yo de besito Bailemos al viento Y así es maravilloso ¡Eso! Vamos a bailar No quiero sopao Me canto de villa Si va estrellao Me canto de villa Cuando no pasaba Venga que ya O para Es maravilloso Es maravilloso como colombiano Se muestra 무사. Amigo! Sí! Se muestra una malvita, comcela la colita. Se muestra mis paqueles, me take me su Bailita. Me Internal, su Bailita, va ya la su Bailita. Se queda llor snatch, que a mí me Разot고요! Llet komponitmosEast. Saldia melo. Si nehmen su恋 horrorka, me come su恋 horrorka. Es cuando hicimos ayer o no, me come monto. No, 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 no. ¡Woo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.